Cántala, cántala conmigo, cántala, 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 cántala conmigo, cántala, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. Allá en Jamaica un inglés me puse a cantarle así. Recordándole a mi patria y cantándole a mi país. Recordándole a mi patria y cantándole a mi país. Va a interpretar Ricardo López en este su recital porque dice, no, yo quiero cantar y que la gente sepa de mis valores. Y yo digo, bueno, pues sí tiene estos valores muy bien. Entonces le pedí una canción que a mí me gusta, que fue uno de los éxitos más grandes de Daniel Santos. ¿La de Chabuca Grande? No, como yo no la puedo cantar así fuerte, le dije, cántala por mí. Se llama Hoy no he visto a Linda. Recuérdenla, es una viejísima canción. Adelante, maestro. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas. Que en su amor por él, no le ha escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Sabrá Dios cuantos le estarán pintando ahora pajarillos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco prensito. Menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh, Virgen de Altagracia, quizá algún día se acuerde de mí. Saberá Dios cuantos le estarán pintando ahora pajarillos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco prensito. Menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh, Virgen de Altagracia, quizá algún día se acuerde de mí. Ya escuché al joven Daniel Santos contar la historia de Linda que efectivamente existió y que don Pedro Flores era una chica, estaba muy enamorada de ella, pero debo entender que era una chica de alta sociedad. Y que cuando se dieron cuenta que a la chica le gustaba mucho don Pedro, que se podían llegar a establecer el romance o el amorío aquel, los papás de Linda se la llevaron rápidamente para Nueva York. Ya ves que hay mucha relación entre ellas. Y entonces don Pedro estaba verdaderamente, hizo la canción porque en realidad la tal señora Linda existió y debe de existir. Bueno, el asilo del Monte de Piedad está en Tlalpan y se encuentra en las calles de Morelos y Matamoros, dice la niña Patricia Juárez Manríquez. Gracias, niña. Gómez Acosta, señora, muchas gracias. Le pagan a los artistas en su programa. Claro, qué bruto, qué bruto, que si les pagamos, pero verdaderamente, cantidades estratosféricas. No, sí, sobre todo. No, cómo no, imagínate, en un camión puede pasar todo el día un individuo cantando con buena voz y no gana lo que gana aquí por cuatro canciones. Es cierto, hasta un boleto del metro nos regalan. No, sí, les pagamos y vuelte, vuelte, vuelte. Sí, el dueto, bueno, el dueto de la Rubín, ¿quién será? La Robin, señora Ávila, no las conozco. Bueno, que siga cantando Ricardo, pues que siga señora García. Gracias. Rubén Hernández Díaz, muchas gracias. Entonces, por favor, informe mejor, díganos quién canta. Él se llama Ricardo López, pero ahí debe aparecer un letrero ipso facto donde se lea su nombre. La muchacha de negro canta muy bonito, que es Carmen Mailén, la que era Nismendi. La canción de mi viejo San Juan, gracias, ya sabemos que es de Noel Estrada, nos lo dice también la señora Ruiz Mendoza de los Pastores. Un saludo a San Luis Potosí y a la Colonia Pedrosa Ernesto Serrano, que ya estuvo el otro día, es muy bonito. Por cierto, que nos invitaron a ir al Teatro del Pueblo, que es una cosa, pero verdaderamente... ¿Con nosotros o aparte? No, solito. ¿Solito? Ah, no fue nadie. No, no, no. Deben ser unos 10 mil personas, ¿verdad? Pues sí, afortunadamente esa vez fue la coronación de la reina de la feria. No, por eso fue la gente. No. Mira, mejor me callo. Pues, por favor. Entonces, nos invitaron para ir allá el licenciado Junjitú, el profesor. El profesor y licenciado. El licenciado. Aquí en el parque de 8 mil gente, con un sonido esplendoroso, a ver si un día vamos. Familia Cano de Puebla, Ricardo Benítez, muchas gracias, Celia Huerta, muchas gracias, niña. Saludo a mi papá, José Durán, que está en San Luis Potosí, y le habla a su hijo, José Durán. Señora Chávez de Guerrero, el autor también lo dicen, de Matehuala, que está más allá, pero lejos, en San Luis Potosí. Gracias, señora Chávez de Guerrero. Yolanda Medina, gracias. De Guadalajara, Jalisco. Señora López, le agradezco. Y las flores de la canela, para que vean que puedes cantar de diferentes estilos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Un vals peruano. Adelante, Tito Enrique. Chabuca Granda. Chabuca Granda. Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente, morena. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, del río y la Alameda. Pazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y azufas o dejaba. Aroma de misturas en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piedra lleva por la vereda. Que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, déjame que te cuente, limeña. Ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, morena. Tu pensamiento aspiras de la lisura. Queda la flor de canela, adornada con jazmines, matizando tu hermosura. Alfombras de nuevo el puente que engalan a la Alameda. El río acompañará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de texturas que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piedra lleva por la vereda. Que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. Y a Totonilco y Tula Hidalgo dice aquí que se oye muy bien el programa. Cosa que agradecemos, familia Chávez Zúñiga y muchas gracias. Familia Morales, hoy ando muy ronco, no voy a cantar. Voy a tener un bebé, pero no tengo para el sanatorio. Si alguien quiere el bebé que me ayude con el sanatorio o alguien que me ayude con este problema. Entonces, da su nombre. No, pero ella quiere regalar su bebé. Cosa que aquí está. Primero hay que ver si no es un cotorreo, si no es un chiste o algo así. Si no, de todas maneras le ayudamos. No se preocupe, no se preocupe. ¿La conoces? No, no, ¿cómo la voy a conocer? ¿Tienes algún remordimiento tú? ¿Tienes algún remordimiento de conciencia? No, 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 lo empecé a leer así. Y dice, esto así lo dice. Y eso lo vamos, yo le voy a hablar por teléfono. Tenga usted, doña Rosa, la amabilidad de volver a llamar. Rectificar correctamente el teléfono. Y decirle ahí a las muchachas que me lo pasen especialmente este llamado, porque debe ser una señora que tiene mucho problema. Igual que el señor de a mediodía, que ya le, ojalá y nos llame para ayudarlo en algo. Bueno, Victoria Pérez de Gómez, gracias. Licenciado Galicia, Juan Sánchez, muchas gracias. ¿Qué dice? Le doy gracias por la changuita. Otra vez con la changuita. Corresponde al nombre de Ricky. Ricky, Ricky. Además, es que usted está por aquí. A lo mejor te responde. Está acostumbrada a su pañal como si fuera bebé. Háganme usted un favor. Y si no me la quieren regresar, fíjate, es una buen cariño. Que la cuiden como si fuera un niño. Qué gentil. Doña Inés Rodríguez de García, del 87, 3… No, está mal el teléfono. Ah, pero es larga distancia, ¿no? Cotitlán, Iscali, ¿no? Sí. 3-54-71-0-91-87-3-54-71. Ojalá hayan cuantos de su animal. Dije animal porque es un animal, ¿no? Y luego, luego voltearon varios. No es cierto. Bueno, señorita Torres Aguilar, que si ya grabaste las blancas mariposas, Ricardo. Lamentablemente no. Héctor Salinas, saludos. Héctor Salinas de San Luis Potosí. Ha de ser otro Héctor Salinas. Bueno, vas a interpretarnos una bellísima canción. Quisiera ser golondrina, ¿qué es de? De Huelo Rivas, claro. Permíteme hacer un recuerdo de Huelo Rivas cuando era uno de los más fieles intérpretes de Rafael Hernández en el Estudio Juventino Rosas de la XCB Buentono Número 6. Ahí compartía con Margarita Romero esos programas en los que estrenó la mayor parte de su rica producción ese gran compositor Rafael Hernández. Pero Huelo Rivas, además de ser un magnífico intérprete con una voz muy especial, también es un gran compositor. Tiene muy bonitas canciones, pero entre ellas, a mi gusto personal, destaca Quisiera ser golondrina, la primera que se hizo éxito en México. Adelante, Tito. Quisiera ser golondrina para llevarte mis dulces trinos bajo el alfeiza de tu ventana. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente, casta y cereja por la mañana. Quisiera ser una fuente límpida y clara que acariciara tu hermoso pueblo de rosa y natal. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar. Quisiera ser golondrina para llevarte mis dulces trinos bajo el alfeiza de tu ventana. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente, casta y cereja por la mañana. Quisiera ser una fuente límpida y clara que acariciara tu hermoso cuerpo de rosa y natal. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente, paz. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca, paz. ¡Bravo! 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 LA LA LA- 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Allá nos vemos próximamente en Campeche. ¿Pasa ahí en septiembre? Me toca. Cecilia Bravo en Cuernavaca, Morelos. Estoy de acuerdo con usted acerca de lo que dice de que se necesitan estudios universitarios, licenciado Pimentel, pero no sé pa' qué. Digo, no, me acuerdo, debe ser en la mañana que hablamos de eso. Susana y María Teresa Calderón. No, Teresa Calderón, hija de Susana Calderón. Alfredo, te saludan, ¿eh? Trabajo en deportes con José Ramón Fernández. No se queje. Digo, ¿por qué? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Tenemos alguna culpa nosotros de su desgracia? No. Carlos Córdoba, de la secundaria Juana Díaz Baje. Doy los datos, pero, señor, no podemos hacer nada por usted. Ni modo. Digo, es para ti, pues ya contesté por ti. Gracias. Familia Aguilar, muchas gracias. Señora Bermúdez de La Bastida. Dice que si me pinto el pelo de tiempo, señora. ¿Por qué no invita a Javier del Valle? ¿Quién es Javier del Valle? Polencio Rivas. ¿Lo conoces? No, no. No lo recuerdo. Se saluda al maestro Nandayapa, a la señorita Ángel y María Teresa Castillo. ¿Qué otra vas a cantar, compañero? Oye, Jorge, mira, ya hay algo que… Ricardo. Claro que sí. Hay algunas peticiones de un tema que a ti te agrada mucho. Órale. Se llama Mis Blancas Mariposas. ¿Qué te parece si complacemos esas… Bueno, pues ya ni modo, ya estamos aquí. No, una hermosísima canción. ¿De quién es? Del señor Cecilio Cupido y J. Claro Enríquez. Muy bien. Paisanos míos, de allá de Tabasco. No guardes esas flores de blancas mariposas, ni mires esas frases que en ellas escribí. No invoques el recuerdo de cosas tan hermosas, cuando ya tu cariño comprendo que perdí. No aumentes la honda pena del alma que te adora, ni avives ahí el fuego de amor y de pasión. Si es tu alma cual la nieve, que el sol derrite y dora, si es duro cual la roca tu muerto corazón. Aléjate la brisa, que sopla en la ribera, llevarse entre sus alas pudiera desde aquí. Los átomos del alma que sufre y desespera, no quiero que recuerdes lo que por ti sufrí. Si llegas por las tardes al viejo caserío, no mires, te lo ruego, las matas de esa flor. Y nunca más te acerques a orillas de aquel río, donde felices fuimos jurándonos amor. Estrujalas, mi amada, que en polvo convertidas, las llevará en sus alas, las llevará en sus alas el férvido aquilón. No importa que ellas formen las tumbas de dos vidas, no importa que aniquiles, mujer, mi corazón. Adiós, mis perfumadas y blancas mariposas. Adiós, mis ilusiones, mi amor, mi porvenir. Les mando mis suspiros, que en alas vaporosas irán a susurrarles lo que me ven sufrir. ¿Dónde está el verso que me trajeron? Por ahí lo pusiste. Ya se perdió, ya que habíamos... Ya le contesté a la señorita Elisa Raraz el verso. No te lo llevas. Ahí debe ser. Bueno, entonces ahora que encontremos el verso de la señorita Rosita Elisa Raraz, ya le voy a contestar, porque ya me dijo un verso y yo le hice otro. Pero aquí está, ni más ni menos que el combo del pueblo con la voz de Chico Andrade. Adelante, compañeros, si son tan amables. Son de la loma. Adelante. ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá en la taberna a un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París Gracias por ver el video Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París Bien, mi querido Alfredo, las cosas que pasan en un programa hay de todo, ¿no? De todo y en función a cosas tragicómicas y cómicas y trágicas Pues es la señora que quería regalar a su bebé, cuyo teléfono aquí tengo Y seis matrimonios que no tienen bebé y que lo quieren recoger Que también voy a guardar ¿Tú dijiste primero? Sí, yo te dije Bueno, ¿tú dijiste en serio o en broma? Sí, en serio, hombre Hay que ver el futuro del niño, hay que buscarle un papá normal y decente y todo No, pero en fin, perdonen ustedes, esto es muy serio Bueno, Ricardo Ramírez, muchas gracias Pablo López De Mexicali, Baja California, recuerda a Manuel Pumian, Oscar Manuel Bárcenas, Teresa Yañez, gracias Marco Antonio Alcántara, familia Ramos de Pachuca, Hidalgo Hay muchos que sabemos quién es Javier del Valle Si usted no sabe, pregúntele al culto y talentoso Sergio Romano, Silvia León Pues voy a preguntarle al culto y talentoso Sergio, ¿no? ¿Quién es Javier del Valle? Ahora, 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 hasta la obligación tengo de saber quién es el señor del Valle Pues muy respetable ¿Y él sabía? A ver, ¿tú sabías? Realmente no Realmente no Ah, ya ven, para que no me echen Es que todo yo, mano ¿Eh? Pues, ¿tú sabías? No, tampoco, mano Bueno, entonces pregúntele a Sergio Romano No, lamento, mano No, tampoco es para que te molestes con él, ¿no? Carmen Zarco Señora Silva No, hombre Licenciado Bogadilla Y el señor David Tiene usted nombre De el señor David Vázquez Gracias Hace dos meses me robaron mis placas Y me dejaron nota que decía que comunicarse ahí al programa con usted Pablo Sánchez Quintana No, no han traído algunas placas, ¿no? No, señor Bueno Adelante, este Chico Barceleter Chico Barceleter Chico Andrade No, este es otro Chico Andrade ¿Dónde eres? ¿Eh? Vamos a ofrecerles el caballo bien Perdón Chico Andrade ¿Dónde eres? Él es de Boca del Río ¿Eres de Boca del Río? Boca del Río, Baracruz Pues yo ya te había visto yo ¿Eh? Todos estos músicos son músicos de Pro Zapia, ¿verdad? ¿Usted con quién tocaba, compañero? Pues con Fallo Cabrera Fallo Me acuerdo Pero Fallo era pianista Pianista, yo cantaba Usted era cantante Fallo Un ritmoazo, ¿verdad? Que tenía La época de Lobo y Melón Y todo eso Cayito De todos los conjuntos tropicales, ¿verdad? Ahí más o menos El compañero Manuel Manuel, ¿verdad? Manuel Manuel Guido Guido, ¿no? Sí Guido Cubanos en Veracruz Leija Leija De Mérida De Mérida ¿Y usted, compañero? Leija Pero usted siempre ha tocado también esto por ahí Sí Lobo y Melón ¿Con Lobo y Melón tocaba? Estábamos todos jovenzuelos, ¿verdad? No hay chamos Hace 30 años ya de eso, poco a poco ¿Y compañero? Ese es un colado Dinastía Gallegos ¿Eh? ¿Usted también? Sí, con los Riviera Ah, eso sí Toca bonito también Bueno Pues hecho Dicho y hecho, ¿no? Suenan descompuestos Me costó una hora Ramón Reyes Gallegos No promuevo los teléfonos Ya ni digo Porque ya creo que cortaron unos ¿Verdad? Mira lo que dice ahí Ramón Reyes Soy asido ¿Para qué promueve sus teléfonos Si suenan descompuestos? Con una grabación Ramón Reyes Gallegos Gracias, señor Y perdón A usted le suplico Que lo disculpe, por favor Bueno Ah, este caballo viejo Que está bueno Adelante Dale, chau Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El caucán reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El caucán reverdece Y el guamachito florece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta Pero no se han dado cuenta Que a un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo prefiere El pecho se le desgrana No le hace canso a pase Y no lo detiene el freno Ni lo paga un pasarril Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Lloro Lloro Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega, si llega, si, de esa madera No, 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 si, de esa madera Cuando el amor llega, si, llega, si, de esa madera Cuando el amor llega, si, llega, si, de esa madera Caballoso, hizo, caballoso Iso, hizo, hizo Cuando el amor llega, si, de esa madera ¡Ahí nada más! Dice aquí la hija de Alejandro Cardona que, dice mi papá, fue el trompetista de los Martínez Gil, la señora María Antonieta Cardona, pero Alejandro Cardona vive, ¿no? Yo supongo que sí, claro. Besos brujos, señor Ruiz, ¿podrían encontrarme a ayudar a mi papá? Se llama Cosme Tobar, ¿qué? Tiene 82 años por el rumbo de Contreras, cualquier información, salió el miércoles, no ha regresado, 595-3509, un señor de 82 años por el rumbo de Contreras. Bueno, señora Alicia, ando muy amurado, por eso no canto. Señora Isabel Magaña, Rosas Muñoz, Domingo Bernier, mi amigo Mango, que también es de los viejos tropicales de nuestro país. Nuestro país tiene como 30 años de vivir aquí, creo más. Algo más. Más. Bueno, hoy mi vida faltaste a la cita. Esto es de Bobby Capó, ¿verdad? No, 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 Arturo. ¿Es de Arturo Núñez? Caray, no lo me acordaba. Bellísima canción que ustedes van a recordar ahora. El combo del pueblo. Adelante, por favor. Esto identifica a Chico Andrade. Sí, Chico. Adelante, Chico Andrade. Hoy mi vida faltaste a la cita. Y yo espera, y yo espera, y espera, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Has estado malita? Pues que ya no te acuerdas de mí. Hoy han sido tan fuerte las ganas, las ganas de verte. Y no pudo ser, si tendré que esperar a mañana, pues hoy no es posible que yo te pueda ver. Hoy no te vi, te estuve esperando, faltaste a la cita, yo no sé por qué. Hoy no te vi, te estuve esperando, pasaron las horas y tú sin venir. Mañana te espero a la misma hora, no dejes de ir. Ay, 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 ay. Hoy no te vi, te estuve esperando, pasaron las ganas de verte. Hoy no te vi, hoy no te vi, te estuve esperando, faltaste a la cita, yo no sé por qué. Hoy no te vi, estuve esperando y estuve sufriendo al verme sin ti. Hoy no te vi, te estuve esperando, pasaron las horas y tú sin venir. Mañana te espero a la misma hora, no dejes de ir. Ya ves, dice aquí, al joven tabasqueño, dice, tiene una voz preciosa y hace una buena y excelente elección de canciones. Todas estas canciones son exquisitas. Merece aplausos, señora Pantoja. Dile quién te escoge tus canciones. Dile quién te escoge tus canciones. Dile quién te escoge tus canciones. Bueno, mira, está ahí una llamada de un paisano mío, extraordinario cantante. ¿Quién es? Este, José Ángel, ¿cómo se llama? Alberto Ángel, el Cuervo, perdón. Saludos y gracias por ese teléfono. ¿Por qué no llama? Porque a lo mejor lo regañan allá. No, ¿qué pasa? No, porque es un saludo. Aquí vino Alberto antes. Bueno, sí, antes. Este, Chico Andrade, usted cantaba con la orquesta de Arturo Núñez. Sí, ¿verdad? 30 años. ¿30 años? Qué barbaridad. En el guardaqueño. Bueno, ¿por qué no mete más música tropical? Esta música nos une. Salvador Lorenzo, claro. Señor. ¿Qué dice aquí? Salúdeme a Enrique Partida, de su compañero de primaria, Nicolás Bravo. Hace 50 años, Antonio López Ibarra. ¿Pero quién será? Sí, compañero. ¿Es tuyo? ¿Tú eres Enrique? No, tú eres... Sí, Enrique Partida. ¿Eh? ¿Tú qué eres qué? Enrique Partida. Por eso, pero ¿y Nicolás Bravo quién es? Era la escuela. Ah, con razón, ya se me hacía raro. También el chamaco estuvo conmigo en la escuela. Antonio López Ibarra. Bueno. Yo le digo sal y maña, ya agarraron con los versos, pero ya... Gracias, licenciado Bañuelos, muy amable. María Teresa Jiménez, ¿qué? Gambo. Bueno, licenciado Galicia, muy amable. ¿Qué va a hacer, compañeros? Mire, Jorge, vamos a tocar una guaracha, también de hace 25, 30 años, que nada tiene que ver con la salsa de ahora, es lo mismo. ¿Ya nos vamos? No, digo, este número que es... Se pone de manifiesto, se llama Tatalibaba, y se pone de manifiesto la independencia de cada uno de los elementos. Pero, fíjate, ahí nos vamos, tranquilo, tranquilo, si no se va a acabar. Nomás nosotros nos despedimos y con esa música agradable, ahí termina nuestro programa, para la hora que ustedes digan, agradeciéndole al Combo del Pueblo con su cantante, Chico Andrade y Cayito. Gracias, Emanuel López, a todos ustedes, compañeros. De buena cepa, tropicales, y gracias, gracias. Allá en Jamaica, un inglés, me puse a cantarle así, recordándole a mi patria y cantándole a mi país, recordándole a mi patria y cantala, cantala conmigo, canta, cantala, canta, cantala conmigo, canta, cantala, hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye.